¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La mujer quiere un perreo con el bum bum Cuando te pegas y me bailas hace bum bum Eso parece que revienta y hace bum bum Hace bum bum, booty hace bum bum La mujer quiere un perreo con el bum bum Cuando te pegas y me bailas hace bum bum Eso parece que revienta y hace bum bum Hace bum bum Yo tengo un pum Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.